Buenas noches para todos los amigos de Youtube Les traigo otro video mas De mi canal El tercer video Más o menos El tercer video Hoy les traigo la historia de Vegeta Vegeta perdón Para todos los fanaticos De este gran personaje Aquí esta toda su historia Dejare el link Más bien en la descripción del video Dejar el link de esta pagina Para que todos los que Gusten de este personaje Revisen su historia Dice Vegeta También conocido como Príncipe Vegeta o Príncipe de todos los Saiyajin Es uno de los personajes principales Del manga y anime Dragon Ball Z Es el hijo mayor del rey Vegeta Y así como el príncipe Superviviente de su planeta Destruido a manos de Freezer Es el rival de Son Goku Hermanos de Tarple El esposo de Bulman Y padre de Trunks y Bran A pesar de que A principios de 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 Vegeta Vegeta Cumple un papel antagónico Más adelante Decide rebelarse Ante el imperio de Freezer Y se vuelve un aliado Clave Para los guerreros Z A tal punto Que finalmente Llegaría a optar Por permanecer Y vivir en la tierra Para luchar Junto a ellos Junto Para luchar Perdón Para luchar Junto a ellos Contra las inminentes Amenazas Evolucionando De un ser villano Anti De un héroe A lo largo de la serie Entonces No me voy a largar Tanto Porque Aquí está Su Su historia En En los demás videos Seguiré Subiendo Videos Para la redundancia Sobre Temas de interés De ustedes Y espero que me apoyen Con sus vistas Y si te gustó Dale like Y suscríbete Que en la descripción Te dejo el link Para que revises La historia De Vegeta Si eres Fanático Del personaje